La historia del flamenco no es antigua como se nos había dicho. Hay una fotografía muy bonita que sale Manu de Falla en brazos de su nodriza. La morilla le enseñaría coplas aflamencadas más que el flamenco profundo. Y esas melodías se quedaron dentro de él. Que le pusieron las pilas a Manuel de Falla, básicamente al Beni, le dijo, hombre, pero no mires a Francia y mira, tú no eres de Cádiz, pues mira tu tierra acá y tienes todo lo que necesitas. Decide dejar Madrid y ¿a dónde va? Una granada que está apostando por la modernidad, la granada de Federico Arciarorta. Y Miguel Cerón le propone a Falla la idea del concurso de Cantejondo. Yo creo que la parte más delirante del concurso no tenían un conocimiento real de lo que estaban organizando. Porque cuando deciden buscar las personas que guardan la esencia del Cantejondo, se dan cuenta de que no saben dónde están. Que todo el mundo se uniera para realzar esa música tan buena que estaba desprestillada en aquella época, eso fue lo mejor que le pudo pasar al flamenco. Lo diga quien lo diga. Y por fin llega el día esperado, el 13 de junio de 1922, en la plaza de los Aljibes, de bote en bote, empieza el concurso de Cantejondo con Ramón Gómez de la Serna como conductor. Un niño y un anciano. El anciano, el tenazas de Morón y la sorpresa fue el niño. Bueno, a Manolo Caracol le ocurre un poco como a Camarón, en el momento exacto, en el lugar exacto, para convertirse en lo que fue. El concurso de Cantejondo significa una consideración del mundo culto sobre la dignidad del flamenco.